La autoridad municipal de Tututepec confirmó la aparición de un delfín muerto en el mar de Chacagua, en la costa. Fue hallado en altamar atorado en redes conocidas como Trasmayo, que le provocaron la muerte por asfixia. Integrantes del Este Huapo marcharon de Ciudad Universitaria a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tras bloquear las vialidades con su manifestación, entregaron el emplazamiento a huelga para el 11 de octubre. La Asociación Mexicana de Energía Eólica financió un curso de capacitación en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas por sismos. Los cursos los tomaron bomberos de Juchitán para estar mejor preparados ante un fuerte terremoto. Oaxaca es sede del tercer encuentro de jóvenes creadores. En las reuniones que terminarán este sábado están más de 100 artistas de todo el país para hablar de arquitectura, danza, teatro, artes visuales, letras indígenas y música. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Conafor y la Zagarpa, realizaron la siembra de los tubérculos para la noche de Rábanos 2018. La ceremonia se realizó en el Bosque del Tequio y es el inicio de la edición 121 de esta tradición. La delegación de la Conducefe en Oaxaca informó que solo el 6% de los negocios cuentan con seguridad cibernética. Emitieron una alerta porque el 84% de las pequeñas y medianas empresas está expuesta al robo de datos. El Centro de Atención para las Adicciones de Guajuapan de León alertó por el consumo de nuevas drogas en la Mixteca. En esta región el uso de estupefacientes se da desde los 13 años y lo más consumido es el cristal y la marihuana. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la detención del presunto jefe de una banda que operaba bajo las siglas de un grupo delictivo nacional. La dependencia detalló que su captura este miércoles busca desarticular esta célula criminal. Agentes estatales de investigación detuvieron en Guajuapan de León a Marcos de 23 años de edad, acusado de secuestro. Tras un año de investigaciones se pudo comprobar que el detenido plagió a un empresario dedicado a la compra y venta de pollo. Y en la ciudad deportiva, los guerreros de Oaxaca vencieron con pizarra de dos carreras a uno a los Diablos Rojos del México. Esto coloca a los bélicos a un juego de la victoria en la serie final de la Zona Sur.